Así un paréntesis, ya vamos a continuar con este tema. Mientras tanto, le vamos a dar la bienvenida a la subsecretaria de promoción de salud, del Ministerio de Salud, a la señorita o señora, ella me va a corregir, Antonieta, perdón, Caire. ¿Cómo le va? Disculpe. Edith y Gustavo, la saludamos. Muy bien. Bueno, queríamos hablar con usted, subsecretaria, porque se viene algo muy importante que tiene que ver con el inicio de una campaña de la cual se habló en su momento de por qué no se hizo, pero ahora sí se puede hacer porque ya hay datos y realmente están preparados para comenzar, que tiene que ver con la vacuna del dengue, contra el dengue. Exactamente. Habrán escuchado las semanas anteriores, las semanas pasadas, que el Ministerio presentó el plan de vacunación contra el dengue en la provincia. Sí. Este plan se basa en las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, la CONAIN, que es nuestra Comisión Nacional, el grupo de expertos de nuestra provincia, también en concordancia con estos organismos, recomiendan vacunar a los grupos etarios que están incluidos entre los 15 y 19 años según la carga de enfermedad de cada departamento. Por eso se hizo una clasificación de los departamentos con las notificaciones a lo largo de todos los años, desde el año 1998 hasta la actualidad. Además se evaluaron otros indicadores socioeconómicos, acceso a la salud, indicadores demográficos, se determinaron qué departamentos empezarían en la primera etapa a vacunar a los adolescentes de 15 a 19, y en una segunda etapa sería de 19 a 39. Bien, bien. Pero esto se ha... Perdón. Sí. Diga, continúe, continúe, por favor. No, esto venimos trabajando desde diciembre del año pasado con el Ministerio de la Nación y también con otras provincias para ver cómo les está yendo en realidad a ellos. Nosotros estábamos convencidos que durante el brote no era oportuno vacunar por qué la vacuna no sirve o no está indicada en realidad para cortar un brote. Sí, como una estrategia más para la prevención. Y hablo de una estrategia más porque esta vacuna protege solo contra el dengue, pero no contra los otros virus que también son transmitidos por mosquitos, mochicungun, yacica y muchos otros. O sea, es una pata más. Claro. Y con esta vacuna, ¿también se tienen en cuenta, por ejemplo, antecedentes de enfermedades preexistentes? No. Con respecto a dengue, no se pregunta si tuvo o lo tuvo dengue. La única contraindicación, o está contraindicado, mejor dicho, es personas inmunosuprimidas o que están con tratamiento inmunosupresor, embarazadas, y aquellas están dando a mamar. Ah. Y con respecto a si tuvo o no tuvo dengue, sí hay que tener en cuenta que no se ha tenido en el último mes dengue. Claro. Si tuvo en el último mes, pasaría a... En realidad, nosotros hemos pactado empezar en septiembre, según la disponibilidad de dosis, a medida que el laboratorio productor vaya enviando las dosis, que todavía no confirmó la fecha de envío, se calcula que para septiembre las vamos a tener. Pero el viernes, este viernes pasado, recibimos una donación de dosis de un grupo farmacéutico, por lo cual se tomó la decisión de comenzar una primera etapa en forma rápida por el corto tiempo de vencimiento. Entonces, según la cantidad de dosis, los departamentos que reunían a esta población objetivo, son los departamentos de Libertad, 1º de mayo, y es por ello que se comienza en estos departamentos, el 1º de agosto, a vacunar a todas las personas nacidas entre el 2005 y el 2009. Y es importante que se apliquen las dos dosis, ¿no? Exactamente. Es fundamental. La vacuna demostró ser efectiva con las dos dosis. Es decir, nosotros, al menos por ahora, los estudios muestran eso, en los países donde ya se ha estudiado con uno también, se demuestra que con dos dosis uno logra una buena protección para las formas generales, los síntomas generales de presentación, pero también para evitar las formas graves. Y como mínimo van a pasar tres meses entre la primera y la segunda. Bien, bien. Qué importante esto, ¿no? Destacar, porque de nada sirve que la gente se ponga una vez la vacuna y se olvide de ponerse la segunda dosis. Es importantísimo. Por eso lo remarcamos. Sí, es un problema. Están teniendo algunas provincias con el tema de la adherencia, que no sabemos bien por qué, porque es una vacuna que fue muy demandada, pero está costando mucho en algunas provincias como Corrientes, Misiones, captar la población objetivo. Ellos tienen otra población objetivo, están vacunando a los mayores de 29 años en adelante, con muy baja adherencia y les está costando mucho recaptar para la segunda dosis. Así que yo confío que en nuestra provincia va a ser distinto, hay mucha demanda, mucho interés por esta vacuna. Así que, bueno, suponemos que vamos a poder lograr una buena cobertura en estas cortes, que son las que van a estar expuestas en los próximos brotes. Los brotes se repiten cada tres, cuatro años generalmente, y es por eso que la OMS recomienda estas edades, porque dentro de tres, cuatro años esta va a ser la población que va a estar más expuesta también y más en riesgo. Subsecretaria, buenas tardes. ¿Cómo anda? Gustavo Romero la saluda. Bueno, en simple, digo, pasando en limpio un poco todo lo que usted está explicando y que es correcto, ¿no? ¿Se recomienda estas edades, no? Porque son chicos que tienen antecedentes de infección por dengue confirmado en el pasado, digo, mediante un análisis de laboratorio. No, no, es para todas las personas, conozcan o no su estado anterior, si tuvieron o no tuvieron dengue. La única recomendación es que si saben recientemente que tuvieron dengue en el último mes, hay que esperar un poco más y entrarían recién en la vacunación para septiembre. Pero si tuvieron anteriormente o no saben, se vacunan igual. Esto es así justamente para aprovechar que la respuesta es mucho mejor si pasó más de un mes de haber tenido dengue. Lo mínimo que se aconseja es un mes de haber tenido dengue. Salieron algunos trasnochados y amanecidos, ¿no?, a exigir la vacuna en el momento que no era propicio y no era justo el tiempo por el brote que había, ¿no?, que estaba complicada la situación. Exactamente. Tuvimos acá también algunos amanecidos, ¿no?, concejales del peronismo. Me hago cargo con lo que digo, subsecretaria, así que me hago cargo con lo que digo. Yo la excuso de todo esto a usted, pero salieron a despotricar cuando el dengue, a ver, conocimos el dengue allá por el año 2004, 2005, no recuerdo ya, y nunca hicieron nada por la salud, nunca hicieron nada para protegernos, bueno, o para hablar o para prevenir, no hicieron nada, y en este caso salieron a querer desfenestrar, despotricar contra el gobierno de Leandro Esdero, que muchachos tendrían que aprender de esto. Primero, informarse, porque lo habíamos hablado con el Ministro de Salud, no era el momento propicio, que entiendan. Exactamente. Entonces, aprendan. Primero, informarse, y después comenzar a trabajar con la vacuna y sobre la población, ¿no? El Ministro, desde el inicio de la gestión, inclusive antes de asumir, ya estuvo en contacto con el laboratorio de Taqueda. Estuvimos investigando sobre el tema, las recomendaciones de otros organismos internacionales, de otros países que ya habían estado vacunando, y llegamos a esa conclusión también en concordancia con el Comité de Expertos. Ellos también decidían en que no era el momento apto, que la vacuna no era lo ideal para cortar el brote, pero sí también hay que reconocer que a veces desde el desconocimiento uno puede estar a favor o en contra sin indagar mucho. Ahora también hay personas que dicen que evitemos la vacunación por los efectos adversos, lo que yo quiero dejar bien claro que es una vacuna que demostró muy buen perfil de seguridad, tanto en los estudios clínicos, preensayo o antes de salir a la comercialización, como en los países, en nuestras provincias, incluso que ya estuvieron vacunando, no hubo notificación de efectos adversos graves, más que dolor en el sitio de aplicación o en algunas personas fiebre o cefalea. Ahora, aprovechar... Sí, 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 la escucho. Exactamente, aprovechar la oportunidad de que tenemos estas vacunas, pero volver a recordar las personas que no se pueden vacunar, porque la vacuna es una vacuna de virus vivo atenuado, y en aquellas personas que están con la inmunosupresión, o las embarazadas, o personas que están dando de mamar, el virus puede replicar y sí producir la enfermedad que estamos tratando de evitar. Solamente eso con respecto a la seguridad. Aprovechar que tenemos y que vamos a tener la vacuna, gracias a la gestión y gracias al trabajo del gobierno de la provincia del Chaco, el Ministerio de Salud, soy un convencido, subsecretaria, seguramente no muchos pensarán y me estarán retando, que las vacunas vinieron para salvar vidas. Bueno, yo siempre fui pro vacuna y la verdad es que está demostrado que las vacunas salvan vidas. En el caso del dengue, es una estrategia más, evita solamente el dengue, tenemos que seguir trabajando arduamente en evitar los criaderos, porque seguimos teniendo mosquitos, el mosquito va a ser difícilísimo erradicarlo y puede transmitir otros virus, por eso es que tiene que dar bien claro que esta vacuna es para evitar el dengue o las formas graves. Pero no protege contra chikungunya ni ningún otro de los virus transmitidos por mosquitos. Solamente tener eso en claro y seguir trabajando en la escuela, en educación, venimos trabajando también mucho para que con los chicos se implementen actividades para adquirir buenos hábitos de eliminación de criaderos, reconocer cuáles son posibles criaderos de mosquitos para que los niños después o los alumnos repiquen en sus hogares y entre todos podamos evitar la proliferación. Ahora, por eso muy bien lo que explica, ¿no, subsecretaria? Porque podemos tener vacunas, pero nosotros también tenemos que ser responsables, mantener limpia la casa, los bebederos, tirar el agua que hay cubiertas, cambiar el agua de nuestras mascotas, el agua de los floreros. También nosotros debemos ser responsables porque la vacuna... Y como usted dijo, lo venimos sabiendo desde hace años, desde el año 2009, que se repite siempre el mismo versito, eliminación de criaderos, eliminación de criaderos, pero realmente es una de las estrategias que tiene más impacto. Ahora sumamos una estrategia más, que es la vacunación, así que tenemos que aprovecharla. Como dije, una vacuna demostró ser muy efectiva contra los cuatro estereotipos, sobre todo sobre el tipo 1 y 2, que son los que circulan en nuestra provincia, y con un buen perfil de seguridad. Así que bueno, empezamos por estos departamentos el primero de agosto. Bien, porque, a ver, soy un convencido, y me incluyo en esta subsecretaria, que como fue también el COVID, nos hemos relajado, hemos dejado el alcohol, el barbijo, cuando hay lugares que debemos seguir usándolos, pero nos relajamos y listo. Ahora, en esto tampoco nos debemos relajar por más que nos hayamos vacunado, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir creando conciencia en esto, ¿no? Totalmente es así. Después de un brote, uno finalmente queda como alerta, susceptible y cuidándose, y luego eso va decayendo, nos vamos relajando. No nos podemos relajar con el tema de las enfermedades transmitidas por mosquitos, a pesar de no tener una vacuna que demostró ser efectiva y segura, tenemos que seguir trabajando en la eliminación de criaderos para no tener mosquitos en la casa. Claro, es lo mejor que se puede hacer, no bajar los brazos, como decimos habitualmente, a no relajarse, entonces la vacuna ya está, era algo que se pedía, el año pasado no se pudo dar porque no estaba, no era el momento, y ahora que la tenemos, entonces hay que aprovechar la oportunidad para que los chicos estén, entonces, ya precavidos. Empezamos, empezamos, perdón, no sé si lo repito, no sé si ya dije, empezamos el primero de agosto con los departamentos de libertad, va a estar con el primero de mayo, y a partir de septiembre, en vez de que vayamos recibiendo la vacuna, en forma paulatina, seguiremos con los otros departamentos. Perfecto. Un mensaje que medio que yo también no lo entiendo, a ver si usted lo puede comprender, subsecretaria, dice, buenas tardes, no entiendo lo de las edades, y nosotros, dice, lo que hoy estamos en riesgo, o sea, el resto de la población, dice. Bueno, vuelvo a repetir, esta vacuna se probó en adolescentes, entonces, la recomendación de los organismos internacionales, en los cuales se basan los ministerios de salud, los programas, o las direcciones y administraciones, o al menos en la Argentina, es seguir las recomendaciones internacionales. Perfecto. Estamos esperando más evidencia, estamos viendo qué pasa en Brasil, que está vacunando a otras edades, estamos esperando el mismo laboratorio, está haciendo otros estudios en otros países, se va a incluir a Argentina también, en alguna provincia seguramente, para ver qué pasa con los mayores de 60, los mayores de 60 por ahora no está indicada su vacunación, por lo que comenté que es una vacuna de virus vivo atenuado, y puede replicarse en el organismo y producir enfermedad. Puede ser contraproducción. Por lo pronto, por eso digo, por lo pronto, una primera etapa, según la recomendación de los organismos internacionales, es vacunar de 15 a 19, y luego de 19 a 39. Empezamos por esta franjataria, que es la que va a estar más expuesta entre cuatro años, cuando tengamos brotes, entre cuatro años, y además son las edades donde se probó la vacuna. Por otro lado, recordemos que el laboratorio, si bien es un laboratorio muy serio, es un laboratorio, digamos, mediano o chico, y no van a poder brindar o entregar la cantidad de vacunas necesarias en forma conjunta para toda la Argentina. Entonces, se priorizan las provincias de la región Nea y Noa, entre los cuales estamos incluidos, y se priorizan departamentos. Tampoco van a ser todos los departamentos, sabemos que esto va a generar un poco de confusión, o quizá un poco de enojo, pero según la notificación, a lo largo de todos estos años, los departamentos que hayan tenido mayor carga de enfermedad. En esos vamos a empezar. Perfecto. Y con estas edades que estuve nombrando. Bien. Y está, perdón en la extensión de esta entrevista, de esta nota subsecretaria, pero es muy importante, ¿no? Obviamente que está en uno. Después, los padres, si quieren vacunar o no, ya queda bajo la responsabilidad de cada uno, ¿no? Yo creo que, a diferencia de otras provincias, vamos a tener una buena adherencia. Los padres, yo creo que entienden la necesidad de, de a poco, ir sumando estrategias. Sí, me hiciste acordar que no nombré que, como vamos a vacunar principalmente en las escuelas, en los colegios secundarios, necesitamos que todos los menores 18 vengan con el consentimiento informado, por lo cual ya se repartieron a los directores de las escuelas los consentimientos para entregar a los padres. Si bien, según la ley, no es necesario el consentimiento de un adolescente que toma la decisión de vacunarse, se lo puede vacunar sin el consentimiento de los padres. Solo se pide el consentimiento ahora, porque como va a ser una escuela, para no tener después algún reclamo por parte de los tutores hacia los directores y hacia los docentes. Pero, bueno, la idea es poder llegar a todos los adolescentes. Se va a ir haciendo en forma rápida, departamento por departamento. Ya vamos a informar los horarios y las escuelas donde se van a estar vacunando, pero ya están todos los equipos de salud de estos departamentos reuniéndose con el equipo del departamento de administraciones para poder ir organizando y con educación también para que todos tengamos la misma formación y poder asesorar también a los chicos. La última, quizás le saco una sonrisa, pero se va a vacunar a los chicos, pero no va a haber acomodados acá como hicieron con otras vacunas, ¿no? No, no. Por eso es que nosotros nos basamos en los anuarios y en las matrículas escolares que nos pasan los directores. Bueno, perfecto. Casi que con nombre y apellido va la vacuna. Entendemos también la ansiedad que esto puede llegar a generar, pero bueno, hay que ir firmes paso a paso y avanzando en forma segura con datos científicos que nos acompañen y avalen esta vacunación. Claro, mire que adelantarse en la fila está mal, ¿eh? No, eso por favor. Ya va a llegar la oportunidad para todos. Bueno, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Sabemos que tiene una reunión pendiente allí, así que muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y esta importante información para que la gente sepa cómo se van a manejar y el por qué. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Así escuchábamos.